No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Sé que nadie elige tropezar en las piedras que están en el camino. Sé que cuando empiece a caminar he de labrar yo mi propio destino. Ser quien decida cuantos pasos he de dar, ser libre para elegir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. Sé que en esta vida hay que vivir con el dolor que dan las heridas. Sé que al caminar he de sufrir y cada vez será más dura la caída. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí, mejor en pie morir. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. No he de rendirme aunque caiga al andar, no estaré vivo si he de huir. Nunca nadie habrá de doblegar El valor que alimenta mi vida Nunca harán mi pierna arrodillar Aunque el dolor atormente mis heridas No habrá quien pueda mi espíritu quebrar Vencer mi alma ni mi fe Si he de caer antes elijo poder Mejor morir en pie No habrá quien pueda mi espíritu quebrar No habrá quien pueda mi espíritu quebrar No habrá quien pueda mi espíritu quebrar